Si ya sé que sabes que me inquietas Y yo sé que juegas a tentarme No te miento, yo también te he visto a ti Pero mi aire no te pertenece Aunque mi piel la tengas secuestrada Mi cabeza no te nombra solo a ti No es el momento ni el lugar Y si me haces elegir No vas a salir bien parada de este laberinto La cuerda se puede romper tarde o temprano Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones para que deseen la noche y el día Maldita ironía El fuego y el hielo me queman los dedos ardiendo en la duda De si quedarme con la intensidad o con la ternura Déjame pensar, no tengas prisa No quisiera romper la baraja Yo no cambio de camisa fácilmente No sabemos lo que pasará No te puedo prometer No te puedo romper el mundo Un segundo cambia todo para siempre La cuerda se puede romper La cuerda se puede romper tarde o temprano Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones para que deseen la noche y el día Maldita ironía Maldita ironía Maldita ironía Que quiere la vida El fuego y el hielo me queman los dedos ardiendo en la duda De si quedarme con la intensidad o con la ternura Maldita ironía Te olvidarás Te olvidaré Y quizás en un tiempo volvamos a vernos con un café Recordarás Recordaré Y reiremos pensando sabiendo que hicimos bien Hay un camino entre la intensidad y la ternura